Una delegación de parlamentarios británicos e irlandeses se reunieron con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada quienes expusieron la amenaza por los diferentes megaproyectos minero-energéticos de infraestructura y agroindustriales que quieren implementar, los cuales representan un grave riesgo para el medio ambiente. Tras este espacio se ha buscado, además de tener un diálogo en torno a asuntos fundamentales para la protección territorial ambiental del territorio, las garantías en materia de derechos humanos, del derecho internacional humanitario y sobre todo la paz que hoy el país colombiano, el Estado, ha buscado generar mecanismos que logren efectivamente el cruce de nuestros derechos. En este escenario, pues nosotros celebramos que hoy esté la presencia del gobierno nacional, hemos tenido diferentes espacios, pero indudablemente se hace importante tener un diálogo sincero, respetuoso, como nos ha caracterizado los pueblos de la sierra en torno a la situación que hoy está viviendo nuestro territorio, el corazón del mundo y por supuesto los pueblos de la sierra. ¡Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle! Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. ¡Visítanos en la carrera 10, número 131! ¡Visítanos en las redes sociales! Instagram y Facebook Tortas Negle ¡Dulce sabor! ¡Dulces momentos!